Las dos derrotas consecutivas que sufrió Veracruz fueron un golpe anímico para la institución porque les impidió acercarse a los rivales con los que lucha por permanecer en primera división. Dos derrotas, la verdad que dolieron mucho, dándose varios resultados no pudimos aprovecharlos, así que ahora fuera de casa tenemos que ir a buscar los tres puntos, no hay más. Es difícil cuando tenés pocas situaciones, cuando las que tenés no las podés aprovechar. La verdad que se hace difícil, pero bueno, también hay que trabajar en la semana pensando en eso y en corregir también cosas defensivas. En estas situaciones hay que doblegar los esfuerzos en todas las zonas, los defensores también nos tienen que apoyar un poco, tratar de achicar y adelantar el equipo, nosotros tenemos que bajar un poco más a ayudar en la recuperación, como te dije, son situaciones lógicas de un equipo que tiene que ir por todo. Mejorar es todo y trabajar todo, como te dije antes, tanto en lo que es definición, como que es defender, como en las pelotas paradas que nos siguen convirtiendo por ese lado, así que hay que trabajar de todo, hay que trabajar también en lo psicológico, trabajando es la única manera que podemos salir bien. Cristian Menéndez aceptó que el equipo dejó de hacer cosas que le permitieron salir con buenos resultados antes de caer en los dos últimos juegos. Y ante Morelia no tienen la opción de perder porque conforme se acerca el final del torneo, la situación es más apremiante para el cuadro jarocho. Es un rival duro, que sabe jugar en su cancha, pero creo que este partido más que nunca hay que centrarnos en lo que podemos hacer nosotros, en lo que tenemos que mejorar, seguir trabajando en nuestros puntos fuertes y tratar de no volver a mostrar las debilidades que ya mostramos. Si se entiende el descontento de la gente, ¿qué le vamos a decir? Nada, que este equipo se va a jugar el todo por el todo, va a transpirar la camiseta y nada, sea cual fue el resultado, como dije antes, tenemos que dejar el alma ahí adentro.